Ya se ha puesto en marcha. Con la llegada del primer buque, lo primero que se ha hecho ha sido una primera evaluación sanitaria a bordo del barco. Y a continuación comienzan las tres fases de ese protocolo. Continuaría la evaluación sanitaria. Aquellas personas que necesiten asistencia médica recibirán una tarjeta sanitaria y serán atendidos por los servicios médicos. Los que no, serán derivados a una zona de espera en el puerto donde recibirán asistencia psicológica a cargo de los psicólogos y los especialistas de Cruz Roja Española. Y en una segunda fase serán identificados y derivados posteriormente a cada uno de los centros definitivos de acogida. Como decís, los barcos están llegando, los buques están llegando de forma escalonada. Desde la primera llegada del Dátilo estamos todavía a la espera de que llegue el acuario. Suponemos que según el horario previsto, a partir de las ocho y media podría estar ya en la bocana de este puerto. Las últimas noticias que tenemos es que están en radar. Las personas que viajan a bordo de estos buques están siendo desembarcadas de forma pausada, de forma paulatina, en grupos de 20 personas. Y la intención es que permanezcan en este puerto de Valencia el menor tiempo posible.